Hola que tal mis amigos Pues aquí les traigo un nuevo video Este video se va a tratar de Como vamos a hacer la mezcla Con el color para echar tirol en casa Esta Tengo un método aquí para Cuando hacemos poca Cuando vamos a hacer poca se usa Un bote de arena Ya sea arena con la Colada así con un colador O con la silica que venden en costales Y este es el color En el color aquí Vienen las instrucciones Esta muy fácil Todo aquí viene en las instrucciones Si lo compras donde lo compres Ya sea en el otro lado en Estados Unidos O aquí en México Pero aquí lo que importa Lo importante es Buscar la manera de que no te cambie de color Por eso es que todo se basa Hacerlo con medida Aquí lo hacemos con un bote De arena fina 8 kilos de cemento blanco Y pues Digamos 16 de cal Por una bolsa de color De 600 gramos Estos vienen más o menos del color que tú quieras Pero este color lo tengo yo Aquí lo voy a hacer para Ayudar a mi amigo Ángel Toscano Que me pidió Pues ahora si que Nos sacara de la duda Como se prepara la mezcla Y esto lo vamos a hacer Otro modo que lo puedes hacer Puedes usar 7 botes De arena 6 De esos de color Un bulto de 50 De cemento blanco Y 2 bultos de cal Y ese Te buscas un recipiente Que te quepa todo Y lo bates bien Y para que te trabaje El mismo color Solamente vas a mezclar Lo que tú alcanzas a hacer Para que no reutilices agua Porque si reutilizas agua Pues estás debilitando el color Y pues este Este es el modo Que se hace Ok Todos lo hacemos con medida Ok Ya está este La bolsa de De color El bote de Arena Y lo echamos aquí A la cartilla Y aquí lo vamos A batir Con el cemento blanco Pues aquí le vamos A poner el color Ya tiene arena Cal Y cemento Y así Y ahora La empezamos a batir Ok Pues aquí este Nada más asegúrate que Que quede bien batida Aquí se me bajó un poquito Para abajo la pintura Y por eso le di varias vueltas Hasta con la mano Asegurándome que Que está bien batida Y pues ahí está Si ves ahí está Ahora Lo que vamos a hacer Poquita Para que veas Más o menos Cómo va a quedar No sé Que si queda Porque ahorita Lo que vamos a hacer Vamos a Hacer poquito Fina Va a ser terminado Fino Con arena fina O sea Esto se puede hacer Tirol Puedes hacer fino O puedes hacer un tipo De pasta De otros terminados No solamente Algún terminado Varios terminados Aquí nomás Voy a hacer Solo un pedazo Para que Veas que también En el interior Puedes colocar Este material Aquí con el taladro Lo batimos Este material Es como Que me sobro De donde puse Tirol En casa Nada más Me había hecho Este video Para ayudarte Porque No tenía donde aplicarlos Y ya preparé Un pedazo Preparé un pedazo Para aplicarlo Y ahorita Lo vamos a aplicar Ahorita Lo vamos a aplicar Y aquí está la pasta Ahí quedó Para aplicarla A como uno quiera Aquí vamos a echar Este Coquita fina Lo vamos a echar Lo quitamos Con una llana Y con un plato Trabajadores Del estaco Pues bien Aquí quedó El terminado Fina Afinado Aquí está El color Como quedó Y esto fue todo Por este video Espero que Como te dije Ángel Que no haya sido Muy tarde Para que tú Hagas tu trabajo En tu casa Y te ahorres Una feria De pintura Y esto fue todo Por este video Y estamos Hasta la próxima Claro que sí Te sweaty Y esto fue tío Y esto fue todo Esquiman